Yo me reparo Ya no voy a estar juntos, no es tan malo Tú fuiste quien me dio de lado Y ahora la vida es mejor, regalo Nuestros caminos sí que se separaron Muchas personas por ti me preguntaron Ahora estoy mejor porque no estoy contigo Nuestro recuerdo los buros, los tíos En busca de un amor nuevo Porque mi cora de nuevo rompió Porque pa' ella solo fui un hueco De todos moros, tanto nos dolió Ya no me engañarás Si así te impondré volver a empezar Tírate nuestros añoros, te echo de basura Y por eso solo queda Me das cuenta que Yo estoy mejor sin ti Ansari, tú estás mal Yo estoy mejor así Espero que veas Nunca regresarás En mi vida jamás Miraré atrás Tú apretas Que sepa del mundo Sin ti ya no me hundo Tomálo, déjalo Mi tiempo ahora no lo regalo No es un aviso No estoy bajo Ya no estoy dudarido De lo malo que pasé Ya me olvido Que te jodan si te vas por tu cuenta Y eso a ti te encanta Ahora las verdades de la cara se te cantan Ya, sin ti Ahora la cara era sola lo primero Puedo sentirme libre y más sincero Me siento feliz Te decía no te quiero En busca de un amor nuevo Porque mi cora de nuevo rompió Porque pa' ella solo fui yo nuevo De todos modos tanto nos dolió Ya, ya no me engañarás Yo sin ti podré volver a empezar Tírate mientras pañalas te echo de basura Y por eso solo queda Me das cuenta que Yo estoy mejor sin ti Ansari, tú estás mal Yo estoy mejor así Espero que veas Nunca regresarás En mi vida jamás Miraré atrás Tú te estás Quizá pa' el mundo Ya, ya Tú me restas Sin ti ya no me hundo Ya, ya, ya Sin ti ya no me hundo 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 Gracias.